¡Vámonos! Se compra otro oso, entonces el osito se va a buscar otra morfina. ¡Mirá un bebé! ¡Mirá a mi princesa! ¡Hola! ¡Hola mi reinota! ¡Aca, ey! ¡Se está pujando todo! ¡Vamos a monchéchar aca! ¿Y? Y esperando, hay que esperar a la moneda. ¡Mirá que comilona, eh! ¡Mirá! ¡Qué comilona te voy a hacer! ¡Alto pollete, o no! Vamos a ver cómo sale, todavía no está todo dicho, Claudito querido. ¿Tenés que ver vos? ¿Hay una filmación tuya de Huanchaco? Sí. ¿Que te puse la cámara, viste, en la cara? Sí. Y salías hablando vos, viste, lo tenés que ver, salió perfecta la imagen. ¿Pero hablando de qué? No, no, comentando ahí del lugar, tenés que verla, quedó espectacular la imagen. Muy buenísimo. Porque es la cara, acá, así la cara toda tuya perfecta, viste, bien encuadrada y con todo este así y hablando. ¿En Huanchaco? ¿En Huanchaco? En Huanchaco creo que era, sí. Papá, Ali te quiere preguntar algo. ¿Qué me querés? ¿Viste? ¿A otras personas? ¿A otras personas? Hola, Ali. Che Hola ¿Te quedan los lentes? A ver ¿A ver cómo te quedan? ¿Cómo está papá? ¿A ver cómo te quedan los lentes? Yo quiero ver ¿Cómo está papá? ¡Ay! Si te quedan más lindos Date vuelta a ver ¡Ya está, mira papá! ¡Oh! ¡Ah! ¿Y cómo conseguí? ¡Sí! ¡Yo sudo! ¿No se morrían así?